La inauguración oficial del verano 2022 se realizó en la comunidad de Cabo Cruz en el municipio de Niquero. Variadas interpretaciones musicales y danzarias de los grupos de artistas aficionados Unión y Acompáñame, dirigidos por Tinge y Rolman Montano, junto al talento artístico local, hicieron bailar y reír a los pobladores de esta región costera. Los habitantes del Cabo y comunidades cercanas disfrutaron además de ofertas deportivas y gastronómicas. El Grupo Musical Proyecto Latino de la Comunidad de Belí obsequió a los presentes una actuación especial con ritmos tradicionales y caribeños. En las áreas de baño como Playa Carenero y Las Coloradas, así como en parques y centros culturales de las zonas urbana y rural, también se efectuaron actividades culturales, deportivas y recreativas como parte de la inauguración del verano con todos en el municipio de Niquero. Pedro Fonseca, en directo. Pedro Fonseca, en directo.